Huggies y Pura Vida le dieron la posibilidad a 12 familias de participar en el Campeonato de Cambio de Pañales Huggies, que te regala un año de pañales gratis. Durante cuatro semanas pusimos a prueba la destreza de los padres seleccionados, quienes tuvieron que demostrar sus habilidades y su rapidez al momento de cambiar los pañales. Momentos de mucha tensión y nervios fue lo que vivieron nuestros finalistas, consagrándose como ganador Pablo Valle con un tiempo récord de 36 segundos. Bueno y el Campeonato de Huggies llegó a su final con el gran ganador Pablo Valle, ya le entregaron los pañales, aquí está el cheque simbólico. ¿Cómo se siente de haber recibido tantos pañales para este precioso? La verdad muy agradecido con Huggies, esta es una gran ayuda, la verdad muchísimas gracias y ya no sé qué me va a decir, estoy muy contento. Siempre estamos con concursos y promociones y uno fue este gran concurso que efectuamos junto a ustedes de Pura Vida, que era el cambio de pañales. Acá tenemos al gran ganador que se está llevando a su casita aproximadamente 1800 pañalitos que equivalen a un año de pañales. Y el gran ganador aquí es Estefano, que va a poder estreñar pañales todos los días durante un año. ¡Suscríbete al canal!